de que tomemos posición del cargo, ya nos defenestraron. Posteriormente se dio, digamos, una estrategia muy sistemática, se dio también elementos que permitieron ahondar el defenestramiento a nosotros, a los ciudadanos de a pie, Priscila, que tuvimos el atrevimiento de postular para administrar un órgano del Estado. Entonces los cuestionamientos están. Y en este show mediático que alguno de nosotros quiere introducirse, lamentablemente no se observa que estos efectos que tú manifiestas tienen un origen, tienen una causa. El análisis de semilógica primero debe ser establecer la causa para ver los efectos. Si los efectos son positivos o negativos, pero ¿cuál es la causa? Y en esta línea, Priscila, claramente, el artículo cuarto de la ley 018, perdón, el artículo cuarto de la ley 018, tiene principios. Uno es el principio de imparcialidad, el principio de autonomía e independencia en el actuar de los miembros del órgano electoral. Además, el artículo 2 de la ley 026 establece el principio de publicidad y transparencia. Todos nuestros actos, fundamentalmente, deben regirse en torno a esos principios. Como vocales nacionales y como vocales departamentales, nosotros podemos adoptar actitudes de simpatía o antipatía a favor de determinado candidato, en contra de determinado candidato o a favor de alguna organización política o en contra de alguna organización política. Debemos actuar conforme a la ley y debemos respetar esos principios. Porque, Priscila, si tú no actúas conforme a tus principios, entonces, ¿para qué estamos en el órgano electoral? Deberíamos irnos a nuestra casa si creemos que, por ser vocales, podemos hacer lo que nos da la gana. No, no es la lógica esa. Nosotros hemos tenido el atrevimiento de postular para servir a una institución, a un órgano del Estado, no para servirnos de un órgano del Estado. Después de todo lo que le ha pasado, Vocal, o le ha pasado a la institución, porque yo lo veo a veces enojado, ¿no? Tratando de defender, de explicar lo que pasa en el tribunal. En algún momento dice, ¿quién me mandó a meterme acá? Sí, Priscila. ¿Se arrepiente en algún momento? Sí, 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 porque, bueno, pues, es ingrata la función de servidor público, especialmente de una institución que tiene que ver con la construcción de los poderes del Estado. Porque hay contendientes y contendientes, bueno, que no entienden que la batalla electoral es una fiesta democrática, no es una fiesta donde, ah, del partido A es enemigo mío, yo soy del partido B, y los enemigos tienden a matarse, no a complementarse, no a construir. Habría sido un escenario muy conflictivo cuando hay intereses de carácter político partidario. Lo que hacemos nosotros, Priscila, es simplemente actuar conforme a esto. Porque si se miro Paredes, no se sujeta esto, y lo manifesta en todo momento, Priscila, ¿no? Cualquier ciudadano, cualquier organización política, cualquier candidato, e incluso si nosotros hiciésemos cuestiones irregulares, cualquier servidor público tiene la obligación, Priscila, legal y constitucional de denunciar ante las instancias pertinentes actos que están vulnerando la norma. ¿Qué pasó entonces con la vocal Dina Chukinia? Bueno. Porque me dicen, y usted me decía hace un ratito, ¿no? Ayer se habló de las reacciones y no de lo que nos llevó a tomar esa determinación. Una determinación que fue la acusación de un retweet a un mensaje de un candidato. Efectivamente, ¿no? Tenemos, no solamente tenemos que manifestar que somos imparciales, Priscila, tenemos que actuar objetivamente con esa lógica de imparcialidad. Yo puedo señalar soy imparcial líricamente, pero en los hechos yo tengo que demostrar que soy imparcial. Puedo tener mi ideología, Priscila, todos tenemos nuestra ideología, pero tenemos que ser garantía de imparcialidad, transparencia e independencia objetivamente. Entonces, en esa línea, pues los medios de comunicación, en el marco de la labor que tienen que cumplir, dieron a conocer, ¿no? Alguna acción de alguna colega nuestra en términos de demandar, de retuitear determinados aspectos que sí estarían incorporados como activismo político. Si me permite, antes de entrar a ese detalle de la vocal de Ina Chukime, usted me habla de que uno tiene que ser imparcial. Quiero mostrarles esta fotografía y esta portada de Página 7, por favor, y quiero que usted me explique, no quiero confundirme. La fotografía de Página 7, por favor, donde se puede ver a los vocales con la mano izquierda jurando, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos eso? Ya, Priscila, ¿no? Si se generó, si hay una causa para este show mediático que algunos de nosotros estamos llevando adelante, es precisamente porque los vocales tenemos que actuar en el marco de lo que dicen los principios de la ley 018 y de la 026. Esta es la fotografía. La ley 018, sí, la ley 018 tiene su régimen de responsabilidades, vale decir, hay procedimientos para sancionar a los vocales que cometemos faltas, y las faltas están tipificadas como faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Las faltas leves tienen sanción pecuniaria de hasta un 20% del haber mensual. Las faltas graves, la suspensión de la función durante un mes sin goce de haberes. Y las faltas muy graves, la pérdida de función o destitución. Entonces, cualquier acción que contravenga, que se incorpore dentro de las tipificaciones, ya sea de falta leve, falta grave o falta muy grave, tiene que ser objeto de un proceso disciplinario. Y esto que nos muestran ustedes, esto que me muestran, bueno, sobre... Cuando nos hemos postulado, nos han exigido, como requisito fundamental, Priscila, la no pertenencia a ninguna organización política. Vale decir, no tener militancia en organización política. Y precisamente, para verificar aquello, bueno, la Corte Nacional Electoral en aquel entonces otorgaba y ahora también el Tribunal Supremo Electoral y las departamentales tienen el registro de todos los militantes. Y teníamos que presentar ese documento probatorio de que no tenemos militancia partidaria. ¿El salir en una foto es militancia? Este mismo hecho, pues, obligaría. ¿Y qué dice la ley? Como falta muy grave, falta muy grave, Priscila, el artículo 91 de la ley 018, en su Literal 11 dice, son faltas muy graves a adoptar militancia partidaria o realizar activismo político en el ejercicio de sus funciones. Desde el momento en que nosotros asumimos la función electoral, bueno, pues, prohibición expresa de la norma de hacer activismo político, con simpatías o antipatías. Tengo una duda ahí, tengo una duda. Usted dice, en el momento que asumimos el cargo, pero también me dice, como requisito para ser vocal es no haber sido militante. Exacto. ¿Verdad? No haber. No haber. Ya el hecho de que... No tener militancia, no tener militancia. Claro, pero ya el hecho de haber sido parte de una campaña electoral, tendría que anularte como vocal. O sea, no cumples con el requisito. Bueno, pero ahí tú sabes que en sede legislativa, bueno, es la instancia donde se seleccionaron y designaron a los vocales, ¿no? Esta fotografía de la vocal de Tarija, con una polera azul, en una campaña del movimiento al socialismo, ella dice que es de la época de la universidad. O sea, ¿cuenta como militante o no cuenta? No importa. Bueno, Priscila, alguna vez tú seguramente te sacaste alguna foto antes de tu función con algunas personalidades. Ah, no, aquí me saco con todos, yo. Entonces, es probable que todos ciudadanos tienen la libertad, ¿no? Yo no era vocal y probablemente, pues yo no soy tan amigo de las fotos en primer lugar. Sí, pero probablemente, pues en algún momento vino alguna personalidad internacional y me saqué una foto, ¿no? Pero eso no me tiene que ligar a que yo, bueno, pues soy... Bueno, ella dijo, pero que es en la universidad. Eso fue en la época de la universidad, dijo. Seguramente, Priscila, bueno, van a presentar la respectiva denuncia. Se podría denunciar eso. Podría denunciar. Y nosotros tenemos la potestad, la facultad o la atribución o la competencia de abrir los procesos disciplinarios. Lo hemos hecho, Priscila. Hemos destituido desde el momento en que estamos nosotros a tres vocales departamentales. La norma nos da esa potestad. Entonces, con seguridad. Ahora se nos presentó una denuncia contra una de nuestras colegas con otros elementos más de un supuesto activismo político. Tenemos que conocer nosotros y tenemos que actuar en función a ello. En algún momento, pues, tenemos que tomar decisiones que están en la norma. Ya te dije, son faltas leves, faltas graves o faltas muy graves. ¿Cuántas denuncias hay contra la vocal Dina Chukinio? En términos, nos llegó el día de ayer, ayer o antes de ayer, no recuerdo, una denuncia exigiendo el procesamiento de nuestra colega. Y adjuntan determinados documentos sobre supuestos, digamos, supuestos activismos políticos. Entonces, eso lo vamos a analizar en sala plena y vamos a ser objetivos. Somos jueces y tenemos que ser objetivos. Nosotros, cuando asumimos de soluciones, Priscila, ¿cómo te manifesté? Lo hacemos sin antipatías ni simpatías, si no es apegados a la norma. Porque si no actuamos conforme a norma, Priscila, tú, con todo el derecho que te asiste, puedes presentarnos una demanda de carácter penal por incumplimiento a deberes. Entonces, nosotros tenemos que actuar conforme a norma. Por ello, Priscila, en este caso que está mediatizando, nosotros hemos actuado conforme a ley, no hemos vulnerado ningún derecho. Queremos cuidar el prestigio de la institución. Estamos observados por parte de la sociedad, por parte de los actores políticos, ya sabes que no tengo una lectura generalizadora, ¿no? Estamos observados en términos de que no somos imparciales y nosotros tenemos que demostrar objetivamente que sí somos imparciales. Y precisamente a partir de ello, si hay que asumir determinadas acciones contra Ramiro Paredes, que probablemente no es imparcial, tienen la obligación de asumir, Priscila. Yo no puedo buscar escenarios mediáticos y victimizarme cuando en los hechos probablemente yo haya incumplido la norma. Probablemente, ese probablemente me parece importante resaltar porque no hay control sobre las redes sociales. O sea, nadie nos garantiza que sea o no la cuenta de tal persona. Ya se ha puesto esto en mesa, en varias oportunidades, que la campaña continúa dentro de las redes sociales a pesar de que la ley lo prohibía. Y el propio tribunal dijo, nosotros no podemos controlar las redes sociales. Entonces, ¿puede ser prueba la red social? Bueno, en su momento no quiero adelantar criterio Priscila porque tenemos una denuncia que tiene que ser analizada por nosotros. Y seguramente ahí, como te dije, somos seis vocales y los seis tenemos pienso, tenemos lecturas. Otros tienen más habilidades y destrezas, digamos, en interpretar la norma. Pero es una decisión bastante difícil, ¿no? Porque podrían crear jurisprudencia ustedes. Claro, y tiene que ser así. Si es que Ramiro Paredes infringe la norma, bueno, pues mis colegas tienen que demostrar que aquí se actúa apegados a la ley. O sea, no pueden darnos un manto de protección a Ramiro Paredes. No me gustaría que en torno a mí haya, existe un manto de protección. Si infringe la norma Priscila y hay denuncias en cuanto al incumplimiento de la norma, pues mis colegas tienen el deber y la obligación de procesarme. Y ahí verán, ellos valorarán la prueba, se valorará y dirán, sí, Ramiro Paredes, bueno, ha infringido o no ha infringido la norma. O sea, por lo que entiendo, hay más denuncias, entonces la situación de la vocal Dina Chukimia podría todavía ser más complicada. No, no, no me estoy refiriendo a nadie en particular. Oye, no, pero hablando sobre esas denuncias. Priscila, pero yo te hablo, digamos, en términos figurativos, ¿no? Si hay denuncias en términos de incumplimiento de la norma contra cualquier vocal, bueno, los demás colegas tenemos la obligación, ¿no? De atender y analizar y en su caso fallar sobre las denuncias. Entonces, ¿en cuánto tiempo tendrían ustedes un fallo sobre esas denuncias? Porque sabemos que hay sobre la vocal Dina Chukimia, usted mismo lo dijo, entonces, ¿cuál es el plazo? ¿Qué dice la ley? Bueno, una vez que radiquen sala plena, tenemos que conformar una comisión de investigación, porque se ha denunciado. O cualquier caso, ¿no? Que tenga que ver con aspectos disciplinarios. O sea, denuncia y una vez conformada la comisión, estos se toman hasta cinco días para poder emitir el informe y en base a ello, en 72 horas, bueno, nosotros tendríamos ya que pronunciarnos al respecto, ¿no? Bueno, ¿algo más que quiera decir sobre este tema? Bueno, simplemente señalar, Priscila, que lo que nos interesa a nosotros como vocales, como seis vocales, en este momento tenemos la responsabilidad de conducción del órgano electoral, es que se visualicen, ¿no?, aquellas labores institucionales que estamos llevando adelante. Tenemos al frente, Priscila, escenarios del balotaje e inmediatamente tenemos que llevar adelante el referendo en cinco departamentos.